La dama y al fin caminan y sacan el juego por la vía del tren, por la vía del tren, por el color. Todos los pasos que quieran, que te pueden devolver. El caballo camina en forma de le mayúscula. El coloriza, el coloriza, el coloriza, el tren, por el tren, por el tren, por el tren, por el tren. Y se puede devolver. Pero el niño, el niño, el niño.